Con más de 1.000 autos y cerca de 60 modelos nuevos, yo inicio el Auto Show de Los Ángeles 2018, una de las exposiciones automotrices más grandes del mundo. El evento incluye lanzamientos mundiales, lo que significa que los asistentes a la exposición serán el primer público en ver lo que ofrecen los fabricantes y hacia dónde se dirige la industria tecnológica aplicada a medios de transporte. Durante los dos días previos a la inauguración de la exposición, el Auto Show de Los Ángeles reveló a los medios y a la industria en una reunión privada parte de los nuevos modelos que se ofrecerán en esta edición. Entre los modelos presentados destaca un prototipo de un autoconcepto denominado como Núcleos, el fabricante Icona, que muestra una propuesta de lo que puede ser el auto del futuro, sin volante ni cuadro de instrumentos, y que podría trasladar a seis pasajeros de un punto a otro sin que haya un conductor. Dentro de las innovaciones más importantes en el Auto Show figuran el ahorro de combustible, así como la implementación de tecnología amigable con el medio ambiente, el aumento de vehículos híbridos y de motor eléctrico y el uso de tecnologías para la seguridad vial. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.